Y bueno, en Juriquilla, en Querétaro, trabajadores de la construcción vivieron momentos de angustia. Luego de quedar colgados de una altura de más de 20 metros, la cuerda del andamio se rompió, pero lo salvaron sus arneses de seguridad. Los dos trabajadores estuvieron colgados por media hora hasta que llegaron bomberos y servicios de emergencia para rescatarlos. Ninguno sufrió ninguna herida de consideración.